...donde hay factores o indicadores sanitarios y sociales. Y dentro de los sanitarios, los referidos a la patología COVID, donde vamos intentando determinar nuevos contactos estrechos, pacientes sintomáticos y, como así también, realizando testeos, testeos rápidos, los cuales nos dan una idea de la existencia, ¿no?, de diseminación en este área de la enfermedad. Por otro lado, otros de los grandes grupos de indicadores sanitarios tienen que ver con patologías crónicas, no transmisibles, que también ameritan ser abordadas, entendiendo que estas personas durante un tiempo determinado no tienen una libre circulación. Por lo tanto, hay que atender esas patologías, que tienen que ver muchas veces con la asistencia con medicamentos, con oxígeno, el poder permitir que de manera controlada y ordenada puedan salir y volver a ingresar a esta zona de control para hacer necesidades que no las pueden hacer dentro de la misma. Y dentro de los indicadores sociales es muy importante porque el Ministerio tiene una idea acabada de qué tipo de asistencia va a tener que desarrollar en caso de partir en el tiempo de esta zona de control. Bien, doctor. Es muy largo el trabajo. Sí. Ese aislamiento del barrio ahí en el departamento de 25 de mayo, barrio Tupelí, ¿tiene que ver con algún caso positivo o algún caso sospechoso, doctor? Es un caso confirmado, contacto estrecho de otros casos previamente confirmados. Por eso es que se desarrolla esta zona de control. Cabe aclarar que siempre el trabajo es coordinado por un COE local, que siempre está integrado por el intendente, por el jefe de zona, el jefe de programática y el director del hospital. En estos momentos, en terreno, las brigadas son todas pertenecientes al área programática 25 de mayo y están siendo coordinadas desde el COE que se establece en el TIC de Tupelí, donde están presentes las máximas autoridades departamentales y locales de salud pública. Y en nuestro caso, nos toca supervisar, acompañar el proceso como director del COE provincial, ¿no? Doctor, ¿este caso tendría nexo con Causete? Sí, es un caso que tiene nexo en Causete. Y la tarea es, digamos, primero ustedes llegan casa por casa, hacen esta encuesta, consultan si alguno ha tenido síntomas, si ha tenido vínculo con este vecino, y de allí se realizan los testeos. Exactamente. Luego de esta entrevista, se determina quién puede llegar a tener mayor posibilidad de haber estado en contacto, ya sea con el caso positivo, o que haya transitado por zonas donde existe circulación en conglomerados, y lógicamente las poblaciones de riesgo son las a quienes más atención atestamos. Pero en un intento de tener una muestra poblacional significativa, es que se toman a dos integrantes de cada familia para testeo. Y a partir de allí, si alguno acoja el resultado positivo, se disopa y queda aislado en domicilio. Si encontramos sintomáticos y amerita su estado de salud y sus condiciones sociosanitarias, se puede aislar en domicilio. Y si el estado de salud lo indica, es trasladado a alguna de las áreas de internación COVID de los instrumentos hospitales que tenemos preparados en la provincia. Doctor, ¿tiene conocimiento de cómo quedó el personal de la gestional 32 de las casorinas que había detectado un caso positivo y que se habían separado un grupo importante de policías que también iban a ser evaluados? ¿Se conoce algún detalle? De manera preventiva se revisó el aislamiento de las personas que habían estado en la guardia. Todas han sido testeadas y ya se les ha levantado el aislamiento dado que fueron negativos. Ah, bien. Solo entonces hubo un caso del efectivo que trabajaba allí, nada más, en esa seccional. Exactamente, así es. Doctor, ¿los testeos rápidos a estas familias, como usted nos explicaba, se realizan en el domicilio, se los convoca a algún otro lugar, algún espacio donde se ha montado? Porque hemos visto en algunos barrios... En algunas cartas, en algunos baseos. Claro, en algunos espacios verdes donde se instalaba el operativo. ¿Cómo es en ese sentido? Exactamente. Por así decirlo, la diagramación en terrenos tiene diferentes estructuras. Una es, como les decía el POE, que está fuera del área de bloqueo, y el resto de las instalaciones están dentro de ese área, de esa zona de seguridad. En este caso, en la plaza, se ha dispuesto una cabina de hisopados, similar a la que se encuentra en los tres corredores seguros, y un puesto de testeos. Entonces, de manera ordenada y con una indicación precisa, se le indica a la gente que se traslade hacia este sitio, siempre, lógicamente, manteniendo las medidas básicas de prevención que tienen que ver con el distanciamiento social, el uso de cubos de bocas, la procesión ocular, y la higiene respiratoria y de manos, lógicamente. Bien. Creo que todavía es muy temprano para decidir, pero seguramente se van a hacer aislamientos de otras zonas cercanas o barrios ahí del departamento, doctor? Todo tiene que ver con los resultados que podamos evaluar luego de esta intervención. Los resultados, ¿cuántos se demoran, doctor, en obtenerlos de estos testeos? El resultado del test rápido es inmediato, es decir, ni bien se vaya terminando el refrigeraje de la zona, que estimamos hacia horas de la tarde va a estar listo, ahí determinamos cuántos test rápidos positivos hay o no, y en función de eso, quiénes te hisopan. Los hisopados sí, llevan un tiempo más prolongado de traslado de muestras, dado que el único laboratorio que las procesa es el laboratorio de virología del Hospital Raucho. Entonces hay que contemplar el traslado de la muestra, el procesamiento de la misma y el posterior informe, lo cual puede llevar entre 48 y 72 horas. ¿Qué cantidad de personal de salud está trabajando allí en 25 de mayo, por ejemplo, doctor? En este momento tenemos desplegadas 13 brigadas que están integradas por 2 y 3 personas cada una, más el personal logístico, el personal administrativo, el personal de seguridad, que es quien debe velar por la bioseguridad de los equipos, y lógicamente la estructura gerencial, lo cual verdaderamente hace que sea un número muy importante de personas desplegadas en el terreno. Solo del Ministerio de Salud Pública, en terreno en estos momentos hay 60 personas aproximadamente. Bien. ¿Esta misma cantidad de personas también está trabajando en los otros operativos que hay desarrollados ahora en diferentes puntos? Sí, en promedio es esto, pero hay operativos más grandes que involucran a más personal. Pero siempre tener en cuenta que cada brigada lleva mínimamente un personal de salud, y cada manzana involucrada involucra a una brigada. Así que en promedio siempre hay seguro más de 50 personas del Ministerio de Salud Pública en terreno. ¿Y cuánto se han demorado en cubrir todo un barrio, por ejemplo, en estos días que han estado trabajando, doctor? Y es relativo. Por ejemplo, Causete, por tener diferentes barrios en diferentes situaciones, sigue trabajándose. Llevamos más de una semana de trabajo. En San Martín, ayer se pudo hacer todo. Chimbas, el barrio más grande, que fue Santa María, estuvo en 24 horas y estuvo relevado todo. Capital tuvo tres zonas, que en menos de 48 horas se pudo hacer el relevamiento de todo, entendiendo que habían complejos habitacionales, como edificios de departamentos, donde verdaderamente fue muy laborioso. Lo mismo Santa Lucía. Todo tiene que ver con la cantidad de viviendas que se encuentren por Manzana y, lógicamente, las posibilidades de acceso y de trabajo en las mismas. ¿Y el testeo que se hizo en el departamento? Hay lugares donde, por ejemplo, en un mismo lote pueden coexistir tres viviendas, con tres núcleos familiares. Entonces, es muy relativo, muy variable, y tiene que ver con la densidad poblacional, la geografía del terreno y la demografía y la densidad poblacional que tengan los mismos. El testeo que se hizo en el departamento San Martín tiene que ver con un caso positivo que se detectó ahí en el lugar, ¿no? Siempre que hacemos una zona de seguridad, de control de brote, tiene que ver con un caso confirmado. Claro. Bien. Ese es el que determina cuál es la centralidad o el epicentro de la zona de seguridad y a partir de allí se desprende todo el rastrillaje. Es decir, siempre que hacemos un bloqueo es una zona de control de brote porque existe un caso confirmado. Otros operativos que se han podido desplegar, por ejemplo, el departamento Causete, por ejemplo, Exposito, de lugares vulnerables, es decir, poblaciones donde, o pequeños conglomerados donde la urbanización es escasa, donde la forma en la cual se han ido ocupando los terrenos no ha sido la habitual o la regular, poblaciones que han tenido mucho riesgo de estar en contacto con otra población de riesgo como los transportistas. Ejemplo, algunos barrios que estaban aledaños a las rutas en Causete donde los habitantes o los pobladores de esas barriadas ofrecían sus servicios a transportistas que es otra población de riesgo. También han sido asumidos como poblaciones vulnerables y se ha hecho un testeo o una muestra más general, no tomando dos personas por núcleo familiar, sino tomando una casa por medio, buscando una muestra del 30% de la población, pero porque eran poblaciones vulnerables, no porque se haya encontrado algún caso en ese lugar. Esa modalidad también va a estar presente para otras zonas del Gran San Juan, fundamentalmente. Doctor, usted hizo mención en el tema de los transportistas. ¿Cómo está la situación en el estadio del Bicentenario? Que los transportistas pedían más higiene, más baños químicos en el lugar. ¿Cómo está la cosa ahí? En el Bicentenario hace 48 horas, a raíz del reclamo que lo entendemos, por parte de ellos, la cantidad de baños o las baterías de baños se llevó a tres veces lo que era inicialmente, y lo mismo con el sector de duchas y agua caliente, que inicialmente tenía un horario determinado, posteriormente se pasó a que estuviesen disponibles las 24 horas. Está bien. Y se cambió también la modalidad de trabajo, ¿no? Con los transportistas a partir de ahora va a ser diferente. Se está evaluando el cambio de la modalidad de testeo, digo, de la actividad y el tipo de método empleado, entendiendo que a partir de ahora, y, bueno, estamos esperando un anuncio oficial, por lo cual no me gustaría adelantar, pero sí, en primer momento puedo decirles que los regulares que se hagan es rápido y únicamente hizo PAPA quien asoció el resultado positivo. Doctor, ahora del departamento 25 de mayo se va a trasladar a Pocito, donde está otro de los barrios aislados. Estamos haciendo este trabajo de terreno, de acompañamiento a los equipos, de supervisación y levantamiento de datos en todos los lugares que podemos, pero entender que son diferentes lugares y muy distantes unos de otros, así que vamos repartiéndonos con el resto del equipo para poder hacerlo. Muy bien. Bien. En San Martín se confirmaron nuevos casos, doctor, a partir de todo este operativo que se realizó? Al momento no, hubieron algunos test rápidos que fueron hisopados, pero bueno, entendiendo siempre que el test rápido no es un test diagnóstico, ¿sí? Sirve a los fines de estudio poblacional, como muestra, y es el que nos indica, en algunas circunstancias, el tener que hacer un hisopado para obtener una PCR, que ese sí es un test diagnóstico. Bien. En San Martín hubieron algunos poquitos test rápidos positivos, lo que indicaron que se debiera hisopar a esas personas. Esas personas son hisopadas y quedan en aislamiento domiciliario, dado que todos eran asintomáticos, quedan en aislamiento domiciliario esperando su resultado definitivo del PCR. Bien. Y ayer a la tarde, bueno, tuvimos la noticia del caso confirmado en el primer funcionario del gobierno provincial, Jorge Armendariz, y que también se aisló un barrio donde él residía. ¿Cómo está el operativo en esa zona en particular hoy, doctor? Hubo una información errónea, porque se dijo que él residía en el barrio Natalia 15, y en realidad la zona de control de ese barrio tiene que ver con otro caso confirmado. Ah, bien. En el caso de Armendariz, se hizo fundamentalmente un abordaje hacia todos los contactos estrechos y las personas que habían estado en diferentes situaciones laborales considerados contactos estrechos con él. Es importante aclarar que él está en muy buen estado de salud aislado en su domicilio. También al personal del ministerio del área, del ministerio de gobierno con el que él trabaja, ¿también se le hizo testeos? Sí, por supuesto, considerando que eran todos contactos estrechos. Bien. Doctor, puede ser la última pregunta. ¿Qué pasó con el personal de OCE? Personal de OCE es siempre abordado de la misma manera. Si se confirma un caso, se aísla y se hace el control de todos los contactos estrechos. Se quedan aislados mientras se espera el resultado del estudio diagnóstico que se haya realizado. Bueno, mientras tanto, es un servicio crítico cuya operatividad debe mantenerse y son las mismas, es la misma organización quien dispone de nuevas guardias para mantener ese servicio crítico. Bien, allí se confirmó un caso en un trabajador, digamos, en OCE. Sí, sí, sí. Bien. Y el abordaje fue el mismo. Es decir, el servicio no se puede suspender, ni hay indicación de suspenderlo si se hace el abordaje de los contactos estrechos y si alguno está programado, digamos, en ese trabajo, se suple o se reemplaza por otra persona hasta tener el resultado. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos estos momentos que nos ha dedicado en medio del trabajo para clarificar cómo es el operativo. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y pedirles y aprovechar este medio masivo de comunicación para llevar la tranquilidad a la población en el sentido de que absolutamente todos los estamentos del Estado provincial y municipal, por expresa orden del señor gobernador de la provincia, está haciendo el mayor de los esfuerzos de manera coordinada, ordenada y planificada. Pero entender también que las responsabilidades individuales y grupales son fundamentales. que quiero decir, si la población no ayuda en esto, verdaderamente todo esfuerzo que se haga puede ser en vano. Todos y cada uno de nosotros somos responsables y necesarios en esta etapa de control de brote. Así que pedirles que acaten las recomendaciones que permanentemente están bajando por parte del Ministerio de Salud, la Secretaría de Estado de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Humano y todo el Estado provincial. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a cualquier novedad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí la comunicación con el doctor Matías Espejo del área de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública, encargado también de todas estas tareas del Comité COVID en estas zonas que se están realizando estos operativos, claro, a raíz de la confirmación de un caso positivo.